Esta es una migración de mariposas, miren, en esta parte se ve bastantísimo, no sé si se alcanza a apreciar, pero por ejemplo allá se ve bastante donde van, son en plena migración y son bastantísas, se ve bien bonito, allá está la tena, para allá vamos, yo creo que en un ratito más, bueno soy optimista, en un ratito más ahí estamos, pero miren, miren esta mariposa amarilla, amarilla, que curioso, como que se juntan por especie o que será, bueno aquí ya estamos, vamos al puerto del oso, aquí está adelantito, yo creo que no tardamos tanto en llegar, y luego nos toca lo más pesado que es subir a la antena, es el tramo más pesado, y pensar que en la mañana que empezamos a caminar, este, habíamos dicho que nada más íbamos a ir a la antena, y no echamos mentiras, o sea, vamos a la antena, pero optamos por hacer un pequeño, un pequeño rodeo, ir primero al, al pico norte, y después ya traigo las piernas bien enchiladas, porque, es temporada de orteguilla, y me está poniendo una recia, pero bueno, aquí vienen Armando, y Cande, ahí, miren, ahí se puede apreciar en el pico norte, y ya está el evento, de honores de la bandera, y todo eso, no sé si alcanzan a ver, que hay una multitud, y se ve una bandera, ay, se ve una bandera ondeando, es que ya está, está en pleno, en pleno evento, nosotros ya llevemos, como se puede apreciar también, ya llevamos avanzado un buen tramito, y vamos a atacar directamente la antena, bendiciones. ¿Así? Ajá, no hombre, se ve en el mariposal, pero bastante, mira, es que se arremolina, pero estos son puras mariposas chiquitas, ¿ya las viste Armando? ¿No piensan que soy un mariposo? Eso ya se escuchó medio sospechado, ya se ha ido mal, digo, puede ser que piense, no, no otra cosa, pero mira, mira nada más, aquí se arremolieron por el aire, ¿verdad? Sí, por el aire, quieren pasar para allá, y el aire las regresa, Vénganse chiquitas, yo las paso, párense aquí, para ver, mira nada más, qué espectáculo, wow, no hombre, Déjenos, voy a tapar el aire para que se puedan, mira, qué espectáculo, aguas, porque ahí, ahí es abismo, Kande, Sí, sí, ya vi, no te confíes, a ver, vamos a ver las demás cerquita, las maripositas. No se preocupen si yo voy, como quiera, les digo adiós. No, a mí me preocupa el bastón. Lo demás, ¿qué? Allá en el pico norte, miren, se ve toda la gente, toda la multitud que están. Acá, se ve que por su culpa ando aquí, todavía me he chacado. Están en plena, en plena, este, ceremonia. A ver, cómo se ve, si no se distorsiona mucho, pero ahí están, en plena ceremonia. Y acá las mariposas haciendo su show. Miren, ahí va Kande. Ya estamos cerca de la antena. Muy cerca, ¿no? Pues, relativamente. Vamos a ver, vamos a ver.